La imprudencia y la prisa llevó a este conductor a atropellar a una mujer de la tercera edad. Cerca de las 11.30 de la mañana, la mujer intentaba cruzar la avenida Plandayala, cuando de pronto una ruta 13 con número económico 74 le pasó encima. Al principio nadie supo lo que sucedió. Bueno, yo sentí algo que pasamos, ¿no? Algo así. Me quedé pensando, pero pues obviamente no puedo asegurar algo que no me constaba. Ya escuché que estaban tocando atrás el claxon y ya hasta adelante, casa de piedra más adelante, llegó un oficial corriendo y ya le dijo que había atropellado a una persona. El chofer de nombre Federico Omar Rivera Ortiz, de 21 años de edad, intentó darse la fuga. Sin embargo, a unos 500 metros, la policía de Cuernavaca lo detuvo. 30 minutos después de lo sucedido, ya fueron demasiado tarde. La mujer de nombre Esperanza Sánchez Trujillo falleció antes de que llegara atención médica. Testigos y usuarios que iban a bordo de la unidad afirmaron que el chofer no quiso dar el paso a la femina por la prisa que llevaba, además que la música del estéreo estaba a todo volumen. Finalmente el conductor se encuentra detenido para que responda por lo hecho. Con imágenes de Víctor Torres, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias. Gracias. 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 Gracias.